Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Diez de la mañana ya con veintiséis minutitos y arrancamos esta mañana de hoy lunes, por cierto, déjeme comentarle que es lunes veintiséis ya de julio del dos mil veintiuno, qué rápido se está pasando el séptimo mes del año, pero bueno, prepárese porque mire usted, así los titulares hoy en nuestro periódico El Diario MX, no se lo pierda, le recomendamos que lo adquiera y que esté informado de la noticia, mi nombre ya lo conoce, soy Paco Aguilar, muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Aún disfrutando de vacaciones, nos alegra, pero también hay que recordarle que sígase sumándose a pues cuidarse del COVID-19, que no hay tregua, el día de ayer la Secretaría de Salud informó que no para, fueron detectados ciento diez casos en el estado de Tamaulipas, con lo cual ya suma un acumulado de sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco casos, rompió las expectativas este fin de semana, y parece ser lo que vendrá, porque a pesar de que pues la Secretaría de Turismo estuvo promoviendo las playas tamaulipecas, fueron visitadas por gran afluencia, y se espera que en próximos días, en esta tercera ola, vuelvan a resurgir picos, que ojalá no estemos lamentando, hasta el momento son cinco mil quinientos setenta y un de funciones lamentables, lamentables a lo largo del estado de Tamaulipas, por a causa del COVID-19, caramba, hay que seguirse cuidando, eso, y entre otras cosas, bueno, así, hoy, nuestra portada, muy buenos días, muy buenos días, supera multa, los mil trescientos millones de pesos, sí, a partidos y candidatos, es lo que, según el INE, los, pues, castigos son por, mire usted, reincidencia, atraso de informes, actos anticipados de campaña, y violar las normas políticas, entre otros, así que las sanciones a los partidos políticos que infringieron, pues, las reglas y normas, pues, el más gastalón, el partido mayormente sancionado, fue el de Movimiento Regeneración Nacional Morena, con trescientos setenta y cinco millones de pesos, así las cosas, una nota que directa a Alfredo Guevara, y te invitamos a que lo adquieras ahora que estés enterado de toda la noticia tal y como es, el día de hoy inician la vacunación, queremos recordarle que inicia la vacunación en Tamaulipas, ahora sector de dieciocho a treinta y nueve años de edad, hoy inicia la vacunación en Tamaulipas, esté muy pendiente, dentro de nuestras páginas, le estamos informando qué municipios estarán ya, pues, obviamente, ingresando a esta etapa de vacunación de dieciocho a treinta y nueve, y esté muy pendiente a través de nuestro periódico El Diario MX, que le estaremos informando, además, en deportes, pues, Seica, pues, en Tokio, México no puede, y pues, fue derrotado tan solo dos goles a uno, pues, se complica el boleto de México, pues, aunque fue mínima la diferencia, con esto le bastó para que se le esté complicando en nuestra sección de Tokio dos mil veinte, además, nuestra sección deportiva también puede encontrarla, los resultados de esta jornada, puede encontrarla en nuestras interiores, pues, hubo partidos, la verdad, interesantes este fin de semana, híjole, a saludos a la afición de Chivas, no sé cómo les fue, y, este, pues, toda la información completa deportiva, te la puedes encontrar, porque, pues, hubo partidos, la verdad, muy interesantes, el día de ayer, Tigres, Tigres vence a los Xolos, con una mínima diferencia de dos goles contra uno, y en gente, lanza en convocatoria el premio nacional de artes y literatura dos mil veintiuno, no te lo pierdas, pierdas, eres de fan de la literatura, pues, aquí tendrás la convocatoria completa, toda la información por Valeria Maldonado, por si te interesan nuestras páginas de gente, además, toda la información del espectáculo, la puedes encontrar aquí, hoy es lunes, arrancamos la semana, recuerda usted que a las cinco de la tarde tendremos reflexiones económicas, y a las siete cuarenta de la tarde, para que te mantengas informado con Paramercado en Nacional Consolida AMLO, AGN con cincuenta, o sea, la Guardia Nacional con cincuenta mil millones de pesos, es lo que asegura que así estará reforzada, y desde el Senado apoyan las Fuerzas Armadas al país, toda la información en nuestro periódico, el diario MX. Hoy es lunes, te deseamos feliz comienzo de semana, estará repuntando el calor hasta treinta y siete, inclusive algunos municipios hasta treinta y ocho grados centígrados, se acercan lluvias, veremos cómo se conforman este pronóstico a partir de mañana, con potenciales tarde, noche de martes, miércoles, e inclusive tal vez jueves, pero veremos cómo sigue evolucionando este pronóstico en medio de la canícula. Hoy, mailito lunes, dice, dice las malas lenguas que en Morena solo hay de dos sopas, que el resto es solo relleno, para hacerles a la democracia, pero que en el Palacio Nacional solo ven a dos aspirantes para el dos mil veintidós, uno el legislador, y el otro funcionario federal. ¿Cuál será la elección? Usted tiene su mejor opinión, diario MX, estamos en todas las plataformas digitales, soy Paco Aguilar, búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y te invito a que adquieras nuestro ejemplar diario, lee nuestro periódico, el diario MX. Buenos días, feliz lunes, arranque de semana, y sígase cuidando.